Oye, ¿no termines de saber? ¿Y qué estás, Kauza? Por eso no te quería invitar a mi cumpleaños, mano, porque eres abusivo. ¿Por qué haces eso? Si aquí se valore y se respeta, Kauza! No, 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 no. Ahora, Kauza, que sí es un nivel, ¿sale? Ya! Si me necesitan igual, ah. No, 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 no. Ya, Kauza, ¿dónde está más el lado si no, un brazo, ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!